Muy buenas tardes, les habla Esperanza Quintero Ribón, nutricionista de la Alcaldía Municipal de Ocaña. En el día de hoy queremos enseñarte a alimentarte saludablemente para prevenir muchas enfermedades. Quien no cuida la salud hoy debe cuidar la enfermedad mañana, así que te invitamos a que mejores tu alimentación. Te vamos a dar unos tips de alimentación saludable. Importante, consumir tres porciones de frutas en el día. Puedes escoger las frutas de cosecha, las que más te gustan, las que te caen mejor y vamos a incluirlas dentro de nuestra alimentación. Ya sabes, tres porciones de frutas en el día. También es importante seleccionar un desayuno saludable. Acá tenemos, debemos escoger una fuente de energía, nuestra tradicional. Arepa de coñera puede ser una excelente opción. Acá podemos ver las fuentes de proteína que nos aportan a nosotros aminoácidos esenciales para formar los músculos y mantener nuestra salud. Podemos incluir, por ejemplo, al desayuno un huevo, por ejemplo, una porción de queso o una porción de pollo. Esto sería un alimento formador para nuestros músculos, un alimento energético para nuestra alimentación y podemos incluir una fruta y una porción de agua si queremos, por ejemplo, bajar de peso. Esto sería lo ideal. Si nuestro peso está bien, pues podemos utilizar una bebida en leche, utilizando puede ser frutas o alimentos energéticos. Entonces, este sería, pues, un desayuno saludable. Pues, para una merienda saludable, por ejemplo, tendríamos un vasito con agua o una aromática y nuestra porción de fruta. Eso hace, pues, parte de una alimentación saludable. Si queremos, pues, bajar de peso, esta sería una opción saludable. Para nuestro almuerzo, ¿qué podríamos escoger? Importante que no nos falte nuestro aporte de fibra, a través de una porción de ensalada que, pues, nos va a nutrir adecuadamente. Vamos a incluir una porción de proteína, puede ser el pollo, la carne o el pescado, que nos aportan nutrientes esenciales para nuestra salud. Tenemos también una fuente de energía, un carbohidrato, por ejemplo, el arroz. Sí nos aporta nutrientes para la energía. Si queremos bajar, pues, vamos a incluir solo un carbohidrato en el almuerzo. Si queremos subir de peso, podemos incluir dos carbohidratos, es decir, puede ser la yuca, la papa o el plátano. Este sería un alimento saludable. Y se recomienda, pues, ideal es consumir agua para nuestro almuerzo y la porción de fruta picada. Este sería un modelo de alimentación saludable. Si no tenemos para comer el pollo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos incluir, por ejemplo, una leguminosa, por ejemplo, las lentejas, el arroz y un alimento proteico como es el huevo acompañado de una deliciosa ensalada. Es un alimento económico y que también, pues, nos aporta nutrientes para nuestra salud. Los jugos se recomiendan poco porque tienen alto contenido de azúcar. Bueno, esto sería lo que es un plato saludable para el almuerzo y tendríamos nuestra comida saludable. Entonces, podemos incluir un alimento fuente de energía, por ejemplo, puede ser un pedacito de yuca acompañado de una porción de pescado y lo podemos incluir con una ensalada. Este sería, pues, una comida saludable si queremos bajar de peso. Si, pues, queremos por el contrario subir de peso, pues, si podemos incluir dos carbohidratos o una porción de arepa más grande. También podemos incluir el pollo, una ensalada rica y nutritiva. Entonces, combinar adecuadamente los alimentos hace parte de nuestra salud. Es una recomendación que te damos en el día de hoy para fomentar tu salud.